Oigo extrañas interferencias en las comunicaciones Death, has vuelto a dejar el té sobre el conmutador de transmisión Parece que esos aguijones caídos están redirigiendo la señal Intenta desmontar uno para echar un vistazo a sus entrañas Este núcleo hace de amplificador de banda ancha Su señal bloquea todas las transmisiones Eso no servirá Necesitamos las ondas aéreas despejadas para contactar con los que huyeron de la ciudad Hay una antena cerca Puedo usar el núcleo para buscar la fuente que permite a los caídos hacer lo que hacen ¿Por qué crees que intentan crear interferencias, Death? Perdieron la oportunidad de hacerse con esta zona después de que tocarais el fragmento Y ahora están demasiado asustados para luchar cara a cara Típico de los caídos He perdido la conexión Los caídos están creando interferencias Aledee Los caídos están creando Los caídos estarán Los caídos están creando Los caídos están creando Entonces 47 ¡Suscríbete! 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 Está bajo tierra, a mucha profundidad No me extrañen, a los caídos les encantan los lugares oscuros Sobre todo con la Legión Roja ocupando la zona muerta Este túnel parece prometedor Estandartes de caídos, vamos por el buen camino ¡Suscríbete! 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 Han acumulado de todo aquí abajo Tenemos que recordar este lugar cuando recuperemos la ciudad Para limpiarlo de una vez por todas O podríamos dejar que los caídos conserven sus lúgubres cuevas y no sacrificar a más gente Con el escudo desactivado, por fin puedo detectar la fuente Ya está, contenedlos mientras uso el núcleo del aguijón para desactivar la señal F&S ¡Es Marias! Es Marias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando eliminarais al Capitán, freí todas sus capacidades de transmisión. Se acabaron las interferencias. Eso quiere decir que gente de todas partes del planeta vendrá a la villa. Cuando activemos el último repetidor, podremos contactar con el resto del sistema. Entonces podremos empezar a reunir guardianes para contraatacar a la Legión Roja. Habrá tiempo para todo. Por ahora, volved aquí cuando podáis.